Chiquita lo tienes? No, o sea, no sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos, pero sospechamos, son los contrarios, o sea, no sabemos, sospechamos, sospechamos que se le den. ¿Quién sabe? Estamos en una competencia y en un juego de elecciones, ¿ok? No queremos hacer una demanda, queremos hacer simplemente una denuncia de los hechos que se están haciendo, para que tomen prestado yo, para el día de mañana. Oficial, su nombre, por favor. Oficial Mendoza. Con este cartucho que intentaron amedrentarnos a todos. Terminando con la democracia. No les gusta que exijamos justicia, no les gusta que queramos acabar con el tema de la inseguridad. Es un cáncer que nos ha carcomido, es un cáncer que nos viene comiendo. Y que la presidencia y los que están de representantes no están haciendo nada para garantizar la seguridad de todas las personas de las cuales estamos participando. Yo sí le pido que hables con tu presidente municipal. Yo estoy muy molesto. Estoy cansado. No, 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 no. Estoy cansado de eso. Todos, todos, todos. Todos, todos, todos. Todos, todos, todos. Vamos a exigir justicia. Y les voy a decir por qué. Venían inocentes con nosotros. Aquí están las niñas, las mujeres. Está llorando la niña. Esta niña está llorando porque fue la que estuvo más cerca del disparo. Esto no está bien. No está bien. Yo voy a seguir luchando. A mí no me van a callar. No me van a callar la boca. Me duele que mi pueblo esté sumido en la inseguridad. Ahorita fui yo. ¿El día de mañana quién? Puede ser su hijo el día. ¿El día de mañana quién? Sí. Claro, caballero. Se hace la entrega. Por favor. Nosotros vamos igual, de igual modo, nosotros, en nuestras manos, estamos a esto. ¡Justicia! ¡A buscar! ¡Justicia! ¡Dejen, permítanme! ¡Guarden silencio! A buscar y tratar de lograr la captura del tipo este, ¿no? No, ya está. ¿Quién es? ¿Ya están les van a decir quién es? Está identificado. Ahorita acaba de regresar nuevamente. ¿A dónde? ¿A dónde está? ¿A dónde va a pasar? ¿A dónde va a pasar? ¿Por acá? Sí. Todavía, todavía para intimidarnos más. Todos vamos a quedar callados. ¿Todo salen? Vamos, vamos, vamos. ¡Roberto! 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 ¡Roberto!